La Biblia Ilumina Tu Vida Hermanos y hermanas, no hay tiempo para perder el tiempo Démonos prisa y aceleremos la historia, hermanos y hermanas Démonos prisa, la prisa hermanos y hermanas En llegar a la iluminación En llegar al despertar, al estado de santidad Hermanos y hermanas, que nada ni nadie Distraiga a un ser humano Que busca el estado de santidad Que busca la iluminación Que busca el despertar Que busca, hermanos y hermanas La conexión con la esencia Hermanos y hermanas, es aquí nuestra búsqueda Es aquí lo verdaderamente importante La conexión con nuestra esencia Así como estamos conectados con nuestra existencia Sé que existo Estoy vivo Existo como un ser humano Existo como un hombre Tengo una identidad psicológica Tengo conciencia, certeza De que soy un hombre Certeza de que soy un ser humano Y certeza de que soy Fray José María Guerrero Hermanos y hermanas Y sabemos, lo sabemos Con una certeza absoluta Que estos tres yo soy Me determinan totalmente La palabra filosófica es Me determinan ontológicamente La ontología que hace referencia al ser Determina todo mi ser Soy un ser humano Y actúo como un ser humano Soy un hombre Actúo como un hombre Soy Fray José Y siempre actúo como Fray José ¿Qué es lo que queremos, hermanos y hermanas En esta escuelita de espiritualidad? ¿Hacia dónde queremos llegar? ¿Qué es la conexión con la esencia? Que esa verdad Yo soy hijo de Dios Que desde la antropología bíblica Desde la visión bíblica del ser humano Es la verdad más profunda, hermanos y hermanas De un ser humano Yo soy hijo de Dios Lo que queremos es que esa verdad Nos determine ontológicamente Yo soy hijo de Dios Mi esencia Yo soy hijo de Dios Mi verdad eterna Yo soy hijo de Dios Mi identidad sobrenatural Tengo una identidad natural Tengo una identidad natural Soy un ser humano Soy un hombre Soy Fray José Mi identidad natural Pero tengo una identidad sobrenatural Soy hijo de Dios Soy hijo de Dios Y finalmente Soy hijo de Dios Es mi yo soy trascendente 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 Mis tres Yo soy Naturales Los llamamos Mi yo soy Inmanente Yo soy Yo soy Inmanente Naturales Pero mi yo soy hijo de Dios Es un yo soy Trascendente Está por encima De mi naturaleza Humana De mi ser Aquí y ahora Es un ser sobrenatural Que fundamenta Hermanos y hermanas Mi existencia El fundamento De mi existencia Es mi ser Hijo de Dios Dios me ha creado Para hacerme Su hijo Entonces hermanos Hermanos Eso es lo que buscamos Que Que ese yo soy Trascendente Que ese yo soy Que constituye Mi identidad Sobrenatural Que ese yo soy Que constituye Mi verdad Eterna Tenga Incidencia Permanente En mi vida Y que se cumpla Esa oración Que hacemos Siempre en este programa La oración De la afiliación Divina Que Que el Padre Santo Nos dé Su Espíritu Santo Para que durante La jornada Del día Yo siempre piense Como un hijo De Dios Yo siempre Hable Como un hijo De Dios Siempre Sienta Como un hijo De Dios Siempre Actúe Como un hijo De Dios Imagine Siempre Como un hijo De Dios Eso es Hermanos Hermanas Lo que buscamos Cuando lleguemos Ahí Wow La iluminación El despertar El estado De santidad La comunión Consciente Permanentemente La conexión Consciente Permanentemente Con la trascendencia Yo permanentemente Estoy conectado Con mi existencia Permanentemente Hermanos Hermana Demonos Prisa Y aceleremos La historia Y la historia Desde el enfoque Religioso Espiritual Se acelera Desde este Estado Supremo De conciencia Yo soy Hijo de Dios Demonos Prisa Hermanos Bien Hoy 24 de abril Cómo no Recordar La Segesto Patriótico Tenemos Juan 12 24 50 Esto Patriótico Los hermanos Americanos Nos invaden Y La guerra Civil Del 1965 Busquemos Siempre Hermanos Hermanas Esa 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 libertad Interior Y esa Libertad Exterior Pongamos En práctica El ideario De nuestro Patricio Juan Pablo Duarte La patria Libre De toda Potencia Extranjera Pero desde El enfoque Espiritual La peor Potencia Que lo Eclavice El diablo El pecado Y luego Las potencias Las sociedades Los pueblos Que oprimen Busquemos La libertad Hermanos Hermanas Juan Capítulo 12 El verso 50 Vamos a leerlo Porque se trata Del último Versículo Que cierra En Juan Este ministerio Público De Jesús El capítulo 13 Por ejemplo La Biblia Jerusalén Lo intitula La hora De Jesús La Pascua Del Cordero La última Cena Con sus Discípulos Con el Verso 50 El capítulo 12 Juan Como que cierra Ya este ministerio Público De Jesús Luego Jesús Cena Con sus Apóstoles Y La hora De Jesús La gran Hora Escatológica Que dice El verso 50 Dice Y yo sé Que su Mandato Es vida Eterna Por eso Lo que yo Hablo Lo hablo Como el Padre Me lo ha Dicho A mí Y yo sé Que su Mandato El mandato Del Padre Es Vida Eterna Y es El mandato Que el Padre Nos ha Dado A través De su Hijo Por eso Pedro dirá Señor ¿A quién Vamos A ir? Tú Tienes Palabra De vida Eterna Fijémonos En esta lógica Interna Verdad De la palabra De Dios Y del evangelista Y yo sé Dice Jesús Que su Mandato Es vida Eterna El mandato Lo ha recibido El hijo De su Padre Y el príncipe De los apóstoles Dirá Jesús Señor Señor ¿A quién Vamos A ir? Tú Tienes Palabra De vida Eterna Hermanos Hermanas Adirámonos A la palabra De Jesús El perdonar Setenta veces Siete El poner La otra Mejilla La pureza De corazón La humildad La Quénose La entrega El servicio A los demás Hasta lavar Los pies Y dar la vida La vida De oración El desapego Hermanos Hermanas Si nosotros Queremos Una vida Auténtica Una vida Plena Una vida Auténtica Y plena Ocupémonos En vivir La palabra De Jesús Son espíritu Y son vida Palabra De vida Eterna Que es Hermanos Hermanas La auténtica Vida La vida Eterna Es la vida De Dios El amor La paz La alegría La plenitud La felicidad La vida De Dios La vida Eterna Que el Padre Nos La ha comunicado A través De su Hijo Amado Adoremos Al Hijo Presente En la hostia Consagrada Señor mío Y Dios mío Creo Firmemente Que estás Presente En la hostia Sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Hermanos Hermanos Hermanas Que esta oración De la filiación Divina Se materialice En nosotros Se haga real Y verdaderamente Vida En nosotros Cuando así sea Llegaremos A la iluminación Al despertar Al estado De santidad Y por fin Nuestra esencia Tendrá incidencia En nuestra existencia Cuando esta oración Que vamos a recitar Ahora Se materialice En la conciencia En el corazón En la inteligencia En la memoria En la voluntad En la libertad En la imaginación Y en los cinco sentidos Digámosla con fe Padre Infinitamente bueno Infinitamente santo Infinitamente amado Concédenos El don Del Espíritu Santo Para que Durante La jornada De este día Y siempre Podamos Pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos Tuyos A imagen De Jesucristo Tu hijo Amado Amén Silencio Intimidad Presencia Adoración Adoración A imagen De Jesucristo A imagen Abuel A imagen Do A imagen A imagen A imagen A imagen A imagen A imagen De Jesucristo A imagen Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, intercede por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano, que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío Jesús, en ti confío Jesús, en ti confío Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, Te suplicamos que bendiga el planeta Tierra, que bendiga cada ser humano que lo habita y que aceleres en nosotros la hora de la iluminación, de la iluminación, del despertar, del estado de santidad, de la conexión con nuestra esencia. Amén. 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 Amén.